Maracaibo, 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 Región Soliana, ¿verdad? Sí, bien, bien. Estoy con el ingeniero Irving, presidente de Hidrolago. Bueno, me ha estado haciendo un balance muy importante del 1x10 del buen gobierno. Importante un ingeniero, que vean ese trabajo de la mano de la clase obrera trabajadora de Hidrolago. Del poder popular, esa es la orden de nuestro presidente Nicolás Número grande. Todos, absolutamente todos con el poder popular. Las mesas técnicas de agua, los jefes de calle, los jefes de comunidad, muy importante. Evaluando siempre el 1x10 del buen gobierno, buscando la zona de silencio, donde debemos mejorar, estar activos las 24 horas del día, de lunes a domingo. Estamos viniendo toda la semana, toda la semana estamos viniendo acá al Estado Zulia junto a la Vicepresidencia de Servicios y Obras Públicas, con nuestro general jefe Néstor Reverol. Bueno, para avanzar el tema de agua potable, los colectores de agua servida caídos, tenemos que trabajar, articular con nuestros alcaldes, alcaldesas, para darles respuestas a nuestro pueblo. Muy importante. ¿Qué nos comenta el nuevo presidente de Hidrolago, el ingeniero Irving? Bueno, mi general, contento. Hoy, Día de la Lealtad, como nuestro general en jefe nos indicó, aquí estamos, el equipo guerrero de Hidrolago, leales al mandato presidencial, de la mano, con nuestros trabajadores, nuestras solicitudes que nos hacen el propio pueblo, directo, supervisado, por una sala situacional que el mismo presidente está ahí, pendiente. Así que hay que darle un máximo seguimiento, uno por día del buen gobierno, dar la respuesta a nuestro pueblo, articular, articular, y tenemos que estar en la calle con el pueblo, no en la oficina, siempre con el pueblo. Vamos para adelante, nosotros pensaremos. Pensaremos.